Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. ¡Wow, qué bonito! ¡Qué día tan esplendoroso! Géminis ahora está totalmente libre y ¿qué vamos a manifestar? En su totalidad estamos manifestando hablar con mucha claridad porque Mercurio en Tauro definitivamente nos hace hablar haciendo perfectamente bien la canalización de pensamiento con palabra. Vamos a estar insistiendo sobre muchas cositas que queremos hablar y decir. Vamos a estar proyectando cosas totalmente maravillosas el día de hoy. Pues si tenemos un Mercurio activo y tenemos esa energía vibracional el día de hoy, quiero que estés, bueno, hablando cosas con mucha inteligencia, con una dulzura en el sonido de tu voz y estar hablando conscientemente porque te recuerdo que los boomerang ya no llegan después. Los boomerang están regresando inmediatamente para que tú, pues, todo lo que estás regalando, todo está regresando a ti. Hay que prestar mucha atención en cómo queremos pasar este día maravilloso y pongan mucha atención porque, bueno, van a seguir sintiendo sensaciones físicamente en su cuerpo en donde hay muchas, muchas, muchos desequilibrios, hay muchas inquietudes, hay muchas sensaciones diferentes en tu cuerpo y lo vamos a estar sintiendo miles y miles y miles y miles de personas. Pues atendiendo todas estas situaciones hay que caminar con una energía de poder y definitivamente caminar, 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 tu superación increíble está dentro de ti. Tu superación está en cómo eres la guerrera o el guerrero de todas estas sensaciones que estás sintiendo dentro de tu cuerpo y dentro de tu pensamiento. No permitas por ningún motivo que tus pensamientos sean negativos, no lo permitas porque cada vez las energías se están presentando más y más y más y más y debemos de estar al pendiente de todas estas frecuencias vibracionales. Hay que aprovechar Géminis Centauro para procesar todas las cosas hermosas porque después del día 20, que vamos a tener impresiones muy, pero muy claras en el mundo terrenal, el sol va a brincar a Géminis y todas las cosas, bueno, pues se van a dar en cosas maravillosas. Presta atención en las comunicaciones que te vienen en tu pensamiento, presta atención en todo lo que vives en el día a día y jala energéticamente las conveniencias que son para ti. Todo se puede hacer, todo se puede canalizar, si son tus mejores deseos. Pues una lluvia maravillosa para Aries. Aries, estás en una situaciones que estás jalando energías verdaderamente positivas, energías muy valiosas para ti y estás en una danza maravillosa de movimiento. Mucho movimiento, estás atrayendo estas esferas maravillosas en tu inteligencia y esto nos conecta directamente con pensamientos muy lógicos, con pensamientos bastante energéticos, pero todo debe de ser en positivo. Te recuerdo, te recuerdo increíblemente que todo lo debes de procesar para beneficio tuyo. Si llegan estos pensamientos que no son buenos, bueno, pues hay que hacer esta lluvia, esta danza, estos movimientos para que todo lo puedas procesar perfectamente bien y todo hay que poner muchísima, pero muchísima atención en todo lo que traes en tu mente. Pero aquí llega una carta maravillosa en donde te están diciendo y te están proporcionando energía de mucho valor porque cuando nosotros nos sentimos con esa claridad, con esa felicidad, llevando una niña o un niño dentro de nosotros, las cosas se van a clarificar aún más. Mucha energía para estar pidiendo, mucha energía para estar solicitando lo que quieres y mira, te regalan muchas esferas en blanco para que tú puedas procesar absolutamente todo. Hay formas de pensar y de actuar en forma muy diferente porque una te está dando canalización de movimiento y la otra te está diciendo que actúes como una niña o como un niño y todo se procesa en una energía totalmente diferente. Hay situaciones que vas a estar pasando, hay situaciones del pasado que vas a estar solucionando y enfócate, haz que todo se realiza y todas las cosas se van a dar contigo con grandes beneficios ya que tus peticiones son extraordinariamente maravillosas como que si fueras pues una niña o un niño y esto me agrada, me agrada perfecto, me agrada en lo perfecto, me agrada en todas las cosas que van a llegar a ti el día de hoy. Wow, hay que estar conscientes de esta energía poderosa y seguir adelante, adelante, adelante. Para mis queridísimos, Tauro, déjate llevar, Tauro, en esta energía de poder porque déjate fluir. Fluye con ángeles, arcángeles y seres de luz porque ahorita traes una energía totalmente vibracional altísima. Pero en lugar de preocuparte y en lugar de estar pensando en cosas en negativo, déjate fluir. Vas a estar perfectamente muy bien canalizada, canalizado con signos de agua que te dan paz, que te dan tranquilidad y te dicen todo se puede fluir, todo se puede llevar energéticamente para que des los pasos maravillosos y traes unas energías muy poderosas. Hay que estar muy al pendiente porque las canalizaciones y las mancuernas que se presentan en tu signo, wow, de bonito, las cosas vienen con un poder, vienen con una energía que ni tú te la crees. Anímate, anímate a observar pues todo lo que traes en los programas de tu vida, consciente o inconscientemente. Definitivamente hay que estar al pendiente de todo. Y Tauro, estás en una vibración muy pero muy energética. Mercurio, contigo, canalizaciones de poder, canalizaciones de estar hablando y te van a estar dando, te van a estar fortaleciendo, te van a estar donando energías poderosas, energías del universo. Todo lo que esté llegando para ti son donaciones, son maravillas, son cosas extraordinarias para que tú sigas en este poder de creatividad con este poder maravilloso para continuar en este mundo. Definitivo, la luna, la luna también te está favoreciendo bastante porque todo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer con mucha abundancia y todo lo que te están donando del universo no te la vas a acabar. Tienes un día verdaderamente que fluye, que fluye, que fluye con gran inteligencia y bueno, pues toma todas las cosas que vienen para ti. Para mis queridísimos Géminis, hay una recuperación extraordinaria. Pon mucha atención, Géminis, porque Mercurio entrando a Tauro te va a dar una energía de poder, pero después Mercurio brinca contigo y al brincar contigo vas a estar canalizando absolutamente todo. Tú ya sientes estas energías, tú ya sientes estas vibraciones y vas a estar en movimiento. Todo movimiento que hagas, hazlo con mucha conciencia, canaliza las cosas que tú quieres para los procesos de tu vida y te eres y te vas a convertir en ese árbol frondoso, maravilloso, genuino, en donde creces, creces y vas a estar dando hacia los demás una sombra extraordinaria. Todo, todo, todo lo vas a estar manifestando con mucho poder y quedando Mercurio libre, bueno, pues vas a estar ayudando más. Por eso te están brindando el día de hoy el árbol de la vida en donde tú tienes la fortaleza, tú tienes la fuerza, la comunicación para seguir adelante. Yo quiero que camines en este día con mucha seguridad y todo te está llegando en abundancia. Aprovecha toda situación que llega a ti porque aparte de que tú estás fortaleciendo a los demás, te estás nutriendo. Nútrete con energías verdaderas, nútrete con esas energías fuertes que están llegando contigo y ve las cosas con alegría y con claridad. Sigue en esa expansión de sonrisa, de comunicación y las cosas se están manifestando extraordinariamente para ti el día de hoy. Muy buenas canalizaciones y sigue adelante, adelante, adelante. Para mis queridísimos cáncer maravillosos, bueno, ¿qué más quieres? Toda la luz de Dios, toda la luz del universo está contigo. Debes de tener momentos de paz, de tranquilidad para que estés verdaderamente en esta canalización tan fuerte. Te están dando mucha creatividad para seguir y continuar hacia adelante. Creces, creces y estás creciendo con la luna creciente porque tú eres un signo lunar y eres un signo verdaderamente en que todas las energías de poder están contigo. Estás sintiendo muchos cambios, están llegando muchas situaciones a tu vida y debes de aprender a canalizar porque tú eres esa persona que está recibiendo todas las energías de poder. Muy, muy hermoso esta carta porque estás recibiendo las energías vibracionales de la madre tierra. Estás canalizando muy bien cimentado tus pies, tus piecitos en la tierra y todas estas energías de poder están fuertemente contigo. Están canalizando la firmeza en la tierra y el crecimiento con la luna. Pues esta creatividad te la brindan estas dos cartas el día de hoy para que tomes esas decisiones que no estabas tomando, para que sigas adelante y brinca, brinca todos los obstáculos que se están presentando contigo ya que tienes, bueno, pues mucha energía. Decreta, decreta lo que quieres que se logre el día de hoy y siempre vas a estar caminando con una fuerza y con un poder. Yo lo que te digo es que vibres demasiado alto para que todo regrese en energías totalmente poderosas y que todo se canalice perfectamente bien para ti. Todas las cosas vienen con grandes beneficios y debes de aprovecharlos al 100%. Para mis queridísimos Leo, muchos de Leo están sintiendo estos movimientos como de tambor. Están sintiendo las energías vibracionales. Llegan situaciones que te están indicando las cosas que van a suceder. Llegan sensaciones y pensamientos de las cosas que están vibrando demasiado alto y tú eres una de las personas que estás sintiendo todas estas canalizaciones. Muy fuerte para Leo, pero no hay equivocación. Hay una energía que llega directamente contigo y con tu gran corazón y tu gran energía mental estás equilibrando todas estas sensaciones que están pasando por tu ser, que están pasando por tu cuerpo, que están pasando por tu mente. Traes una energía de poder inmensa, grandísima, grandísima, en donde todas las proyecciones son para ti y vas a tener muchas comunicaciones excelentes y maravillosas, comunicaciones con ángeles, arcángeles, seres de luz. Vas a estar en situaciones premonitorias, más en los sueños porque vas a salir y vas a volar. Las frecuencias vibracionales de vuelo, de guías, de superioridad están fuertemente contigo. Vas a estar canalizando todo el poder y toda la energía que está dentro de ti. Todo, todo, todo se te da energéticamente y piensa, piensa en lo más alto, piensa en las cosas máximas y vas a estar fluyendo en positivo. No te enganches a nada ni a nadie y sigue, sigue con estas vibraciones. Sentir, vibrar, subir energéticamente son una de las bases principales del día de hoy y te vas a estar sorprendiendo, te vas a estar sorprendiendo de cuántas canalizaciones están llegando contigo. Definitivamente, las cosas se manifiestan con un gran poder. Para mis queridísimos Virgo, el amor, el amor, las frecuencias vibracionales en tu corazón están manifestándose fuertemente. Todo lo que tú quieras estar canalizando el día de hoy con amor, eso se te va a brindar excelentemente bien y vas a estar actuando con tu corazón. Utilízalo y verás que los resultados van a ser excelentes. Si tú canalizas todo con amor para procesar contigo, con todos los tuyos, con todo lo que te rodea, vas a estar recibiendo energías totalmente poderosas. Todas las canalizaciones están fuertes contigo y no te va a faltar nada. Absolutamente nada, no te falta nada porque todo se te está dando por añadidura. Casa, vestido, sustento, alimentación, energías vibracionales, comunicación, felicidad en la familia. Todo se te brinda, todo se te brinda, todo se te está dando para que tú te sientas perfectamente bien. Analiza todo y verás que analizando todo vas a canalizar con mucha libertad con cambios que vas a estar haciendo. Cambia los hábitos, cámbialos, cámbialos, cámbialos para que proceses estos conocimientos que están llegando contigo energéticamente. ¡Wow! De bonito porque todo se te está brindando para grandes beneficios para ti personalmente, para mis queridísimos. Libra, ¡Wow! De bonito canalizaciones de salud, de bienestar, canalizaciones extraordinarias. Muchos de Libra que son personas, doctores, doctoras, que trabajan en Reiki, que trabajan energías poderosas, van a estar en una manifestación maravillosa. Toda canalización por medio de la salud se está haciendo contigo. grandes beneficios tanto para ti como para las personas que estás ayudando. Estás en un máximo de poder para poder canalizar por medio de la salud, por medio de cosas que tú puedes hacer para todos los demás y lo estás haciendo con mucha energía vibracional. Todas las cosas maravillosas de salud están procesando contigo. y todo tienes un movimiento increíble. Te llegan fuertemente las vibraciones, las esferas vibracionales y si las vas a estar recibiendo, Libra, van a estar recibiendo, ¡Wow! cosas que van a estar fuertemente en tu cuerpo físico. Ni nada más es cuestión de que canalices todo. Te llegan energías poderosas, te llegan energías de equilibrio, te llegan energías de conocimiento y en el momento que llegan transformaciones en tu cuerpo físico, vas a estar sintiendo mucha, pero mucha energía de poder y muchas canalizaciones para poder ayudar a todos los demás. Entra esta energía y te vas a sentir muy feliz, te vas a sentir, bueno, con felicidad de poder estar haciendo cosas maravillosas para los demás y sobre todo para ti. Así de que aprovecha y canaliza, visualiza, decreta lo que quieres para ti y lo que quieres estar haciendo y lo que quieres estar transformando a todos los demás. Definitivamente te viene esto y el poder está dentro de ti. Aprovechalo, utilízalo, canalízalo y las cosas te van a salir bueno que te estás sorprendiendo. Libra, utiliza el poder y verás, verás cómo este día maravilloso que entró Mercurio, las comunicaciones van a estar con mucha facilidad contigo. Para mis queridísimos, escorpiones y escorpionas, la iluminación está fuerte, una iluminación increíble. Todo proceso de iluminación está llegando contigo en pensamientos, en actitudes, en acciones, en el caminar y te vas a sorprender porque recibes empujones, empujones con mucha sabiduría para dar pasos en firme. Toda la luz del universo está contigo, te están iluminando al 100% para que tú sigas tus pasos, que estés canalizando las cosas que tú quieres y bueno, si están recibiendo sensaciones diferentes, las vibraciones tuyas están superiores, están en altísimo, altísimo, altísima frecuencia vibracional, así de que es momento de actuar en la abundancia, en la prosperidad que se te da. estás perfectamente bien en el trabajo y en lo laboral y recibirás buenas noticias. Todo está fluyendo pero todo canalizado con la abundancia porque la luna te está proporcionando grandes beneficios. De luna nueva, de abundancia, te vas a creciente y la creciente te está dando las facilidades para que todo fluya contigo y crezcas, crezcas, crezcas bastante fuerte el día de hoy. El conocimiento está las situaciones que tú quieras caminar y que quieras emprender lo que tú quieres. Tus decretos son tan fuertes y con tanta energía que todo lo que estés decretando definitivamente aquí te lo están diciendo la abundancia y los grandes beneficios están contigo. ¡Wow! ¡De bonito! ¡Qué canalizaciones maravillosas! Y para mis queridísimos sagitarios bueno, pues vientos, vientos exageradísimos para sagitario conocimientos, movimientos, ay, bueno, los traen de un lado para otro pero todo esto lo vas a poder canalizar. Los vientos de información que están llegando contigo están bastante fuertes. Transformaciones, transmutaciones, cambios de pensamiento, situaciones en tu cuerpo. ¡Wow! Mucho viento a tu favor y lo vas a canalizar bueno, exageradamente. Los movimientos están fuertemente contigo y vas a tener el equilibrio para decir este viento me muevo hacia la derecha para que pase, me muevo a la izquierda para que pase pero vas a estar obteniendo las cosas que te convengan a ti definitivamente y claro que vas a estar demasiado activa demasiado activo porque vas a estar con la astucia como que si fueras un coyote energético. Mucha creatividad estás observando a un lado estás observando al otro lado y vas a estar actuando con mucha astucia con mucha veracidad. la creatividad del día de hoy está contigo aprovecha toda esta energía con este mercurio y verás que las canalizaciones que tú proyectes que tú hagas que tú canalices van a estar perfectamente bien la astucia el encanto el observar el visualizar el decretar el caminar con tanto sigilo te va a estar dando grandes beneficios vas a estar agarrando lo que te conviene y vas a estar dando lo que tú quieres dar para ti y para los demás esto es algo bastante fuerte porque debes de estar muy al pendiente de tu yo interior tu yo interior que está superior debes de escucharte para que tengas respuestas increíbles a tu vida y que tú misma o tú mismo te sorprendas vienen muchas canalizaciones de relaciones de trabajo que te están dando éxito y que te van a dar muchísima economía todo está fluyendo a tu favor y todo se canaliza perfectamente bien wow de bonito para mis queridísimos capricornio nuevas visiones trabajo éxito maravillas todo está empezando a funcionar de diferente manera todo se está canalizando perfectamente bien tienes una posición de guerrera y una posición de agradecimiento esta posición maravillosa de agradecimiento es una de las principales que tú debes de estar sintiendo y canalizando gracias gracias por todo lo que está llegando contigo tienes una grandísima esfera dorada de no de el universo de nuestro padre dios y la creatividad las nuevas visiones te van a hacer que todo camine con mucha seguridad en tu vida y wow de bonito sorpréndete porque todas las canalizaciones están contigo con una fuerza con un poder mágico energético y wow de bonito superaciones y trabajo que van a estar fluyendo así de que decreta con mucha energía y todo lo vas a hacer en un modo superior wow me encanta esta carta porque te dan el poder de hablar de pensar de realizar y muy protegidos muy pero muy protegidos esta carta es bastante valiosa porque observas todo pero con canalizaciones superiores el día de hoy vas a estar de lujo canalizando tu fuerza mental para que todo suceda tal como tú lo mencionas tal como tú lo quieres y tal como tú quieres que sucedan las cosas wow de bonito fuerza maravillosa y bueno aprovecha yo digo que aproveches cuando vienen estas cartas tan extraordinarias y las cosas se van a manifestar eso sí sabes estas cartas que son para ti pero también decreta en forma positiva en abundancia en el hoy en el instante en el ahora y las cosas se procesen perfectamente bien para mis queridísimos acuario siguen fluyendo acuarios fluyen 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 con una gran energía de poder siguen fluyendo en energías totalmente increíbles todo te están dando todo se te está clarificando todo te están dando proyectos nuevos energías nuevas abundancia canalizaciones todo todo fluye en una energía que ni tú te la crees están llegando muchos movimientos hay muchos mareos en muchos acuarios hay muchos dolores de cabeza hay muchos dolores de columna vertebral hay muchos muchas cosas que te están transformando que te están diciendo hay que cambiar tu avatar pero se crece 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 la espiritualidad y crece esa energía de poder que tú llevas dentro de ti muchas cosas que se canalizan y vas a tener en estos cambios maravillosos bueno el poder de estar canalizando todo lo que viene a tu vida con grandes maestros increíbles del universo seres de luz conocimientos intelectual vibracional todo todo te llega es tiempo de que el maestro llegue a tu vida una de las cosas que siempre digo cuando la alumna o el alumno están listos aparece ese maestro increíble pues ya apareció contigo desde hace mucho tiempo porque te están llevando te están canalizando a energías totalmente distintas mucho poder el infinito se te está marcando bastante bastante fuerzas energéticas muy favorecedoras para acuario en la parte del centro de esta carta hay un 8 de infinito pero que te proporciona demasiado conocimiento y que te proporciona cosas extraordinariamente mágicas aprovecha aprovecha este poder que ni te das cuenta y este poder está contigo todo contigo fluye todo contigo se están acomodando esas energías y avanzan no te detengas por nada ni por nadie y verás verás las cosas maravillosas que tú tienes para mis queridísimos pisis toda la energía espiritual maravillosa dorada energética seres maravillosos procesen contigo levanta las manos abre las palmas de las manos para que todo beneficio llegue contigo y todas las cosas que están procesando contigo hay muchas reacciones en muchos pisis físicamente hay muchas sensaciones en donde dicen déjanos actuar déjanos llevarte por energías vibracionales nuevas en donde vas a tener mayores conocimientos y mucha energía de poder definitivamente todo te llega personalmente para que tú canalices me encanta esta carta porque en la parte del centro te están abriendo el tercer ojo más de lo que lo tienes te están procesando todas las cosas maravillosas para tu persona estás creciendo 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 cada vez con más astucia con más poder con más visualizaciones y todos son energías grandísimas grandísimas para todos los pisis debes de actuar como te señala esta carta tan personal debes de actuar en el hoy por hoy con grandes beneficios para ti pero con una gran conciencia todo te están transformando todo te están transmutando y las oportunidades de tu vida para crecer energéticamente wow se te están proporcionando eso sí no vas a dejar de sentir muchos movimientos sino todo lo contrario alíneate alíneate diario alíneate diario tu cuerpo alíneate para que estés con esta fuerza de poder y que puedas entender toda la magia que se procesa contigo entre más estés alineada o alineado para los pisis las canalizaciones y los encuentros son totalmente maravillosos para tu vida wow energías de sorpresa energías vibracionales bastante 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 altas todo canalízalo para tu bien y sigue adelante yo veo energías muy fuertes para ti en este momento y si de por sí tienes el ojo abierto el tercer ojo abierto bueno pues yo veo que te lo están abriendo muchísimo más para que tú proceses energéticamente wow de bonito pues sígueme diario lunes miércoles y viernes 12 del mediodía martes con información viernes donde los ángeles hablan y seguir adelante 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 suscríbete toca la campanita y ponle like haz tu cita con raquel para que tu vida cambie energéticamente y verás los resultados vibracionales energéticos mmm que cosas tan maravillosas haz tu cita asigno de más 52 333 8 4 2 0 9 5 5 y experimenta los cambios vibracionales maravillosos en tu vida wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye